Las energías renovables, cuáles son y su empleo, fue el tema central de la última de las charlas ofrecidas por el Partido Socialista de Torrelavega dentro de las jornadas medioambientales que están llevando a cabo. Fernando Peña, secretario de Medio Ambiente de la Formación Torrelavegense, nos habló del contenido de esta charla antes de comenzar la misma. Bueno, en principio vamos a hacer un repaso así genérico a las distintas energías renovables que hay y nos vamos a centrar fundamentalmente en dos, en la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica y en la energía de biomasa. ¿Por qué esto? Porque son, digamos, las energías más cercanas a la gente que puede utilizar. Nadie va a montar un aerogenerador de 2 megavatios o una central hidroeléctrica, lo que sea. Y sobre todo también lo queremos enfocar al tema del empleo. Los empleos verdes en energía renovable son un yacimiento de empleo importante y vamos a hablar de las empresas de servicios energéticos. Son empresas que ofrecen bien ayuntamientos, bien industrias, bien particulares, sus servicios de eficiencia energética, con lo cual supone el empleo de energías renovables y un beneficio económico para el que las instala. Este ciclo de charlas informativas medioambientales culminará en el próximo mes de diciembre con un tema muy importante para la cuenca del Besaya, el macizo del Dobra. La valoración de este ciclo está siendo muy positiva. Pues la verdad es que muy satisfactoriamente calculamos que una media de entre 50 y 60 personas están acudiendo a las charlas, digamos, teóricas de los viernes y en torno a 25 personas los acompañan en las salidas que hacemos prácticas, digamos, los sábados. Y esperemos que la próxima charla, que va a ser sobre el Monte de Obra y también vamos a hacer un itinerario por el Monte de Obra, pues nos acaba de acompañar el tiempo y ya con eso terminamos, digamos, este trimestre de charlas. Gracias.